Una jueza dictó nueva orden de prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico, ahora por presunta intimidación contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Una jueza de la Corte Provincial de Pichincha dictó prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de la banda delictiva Los Lobos. Esta vez se lo procesa por presunta intimidación a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, luego de que la autoridad a inicios de este año señalara que Pico estaría planificando atentar contra su vida. Pico fue detenido el pasado 5 de enero por el presunto delito de secuestro y fue trasladado a la cárcel de Riobamba, en donde burló la seguridad penitenciaria y se fugó al tercer día de su retención. La jueza también dispuso medidas de protección a favor de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Desde la clandestinidad, Colón Pico, el pasado 11 de enero, se grabó un video que se difundió en redes sociales, en las que pone condiciones al gobierno de Daniel Novoa para entregarse, a lo que el primer mandatario respondió. Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Colón Pico, de 44 años de edad, ha sido detenido 17 veces y sobre él pesan múltiples procesos judiciales, por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada y ahora por intimidar a la autoridad, informó Valeria Navarro.